Antes de comenzar recuerda suscribirte si aún no lo estás y darle a la campanita para no perderte ninguno de los vídeos que estaré subiendo Y recuerda, revienta el botón de like si te ha gustado el vídeo, vale, a darle caña con la pelea Ya me cansé Entregarás a Barnes y vas a venir con nosotros ahora, porque o es con nosotros, o con un escuadrón de fuerzas especiales al que no le interesa ser amable Te lo pido Oigan algo de mierda ¿Tienes un brazo de metal? Hola Clint Tony Obviamente el retiro no te sienta, ¿te hartaste de jugar golf? Había 18 hoyos y gané en 18 Creo que no fallo jamás Siempre hay una primera vez ¿Volteaste, no? Detecto múltiples contusiones Sí, yo igual las detengo ¿Son alas de fibra y de carbono? Esta cosa salió de ti Debo impresionar al señor Stark, así que de verdad lo siento Ahora ¡Ay, por favor! Ay no, creí que era un camión con agua ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué vamos a hacer, Cap? Pelear ¡Ántalo! ¡Y comienza! Controlabas tus golpes. ¡Esa cosa no obedece las leyes de la física! Yo no asesiné a tu padre. ¿Y por qué huiste entonces? ¿Tienes corazón? ¿De dónde vienes? ¿Quins? Brooklyn. ¡Lo tengo! Si quieres llegar a ellos, tendrás que pasar sobre mí. ¡No me he presentado! Soy Clint. No me importa. ¡No me importa! ¡Algo voló dentro de mí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Fue asombroso! Visión, hay un enemigo a mi 6 Visión ¡Rory! Tony, estoy volando sin energía ¡Rose! Signos vitales Hay pulso cardíaco El equipo de emergencia viene en camino Perdón Espero que te haya gustado mucho y me gustó de barra de vida Si es así, no dudes en dejarme un comentario Y si quieres ver más peleas con barra de vida en español Recuerda suscribirte para no perderte de nada ¡Hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós!